¿Sos amante de las palomitas? ¡Esta promoción te encantará! Ahora, en City Cinemas Plaza Grecia, podés obtener palomitas por tan solo 100 colones. ¡Así es! ¡Por tan solo 100 colones! Compra tu entrada 2D o 3D, más 100 colones, y llévate unas palomitas. Aprovecha esta promoción, es por tiempo limitado. Solo en City Cinemas Plaza Grecia, aplica restricciones.